Un hombre fue detenido por su presunta responsabilidad en el ataque a dos policías, de los cuales uno murió el pasado 29 de septiembre en el fraccionamiento La Joya del municipio de Benito Juárez. Oscar Montes de Oca, titular de la Fiscalía General del Estado, dio a conocer que se trata de Brian, quien al momento de su detención sobre la diagonal Tulum en la Supermanzano 89, fue sorprendido en posesión de casi un kilo de marihuana y estaría vinculado con el grupo de los pelones. Por ello se iniciaron dos carpetas de investigación, una por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa y otra por delitos contra la salud. Respecto a los seis homicidios que se han presentado en las últimas horas en Benito Juárez, el fiscal atribuyó esta situación al racómodo que se viene dando entre los grupos criminales, derivado de las detenciones, por lo que dijo continúan las indagatorias para esclarecer estos hechos, entre ellos el de una enfermera y su pareja. Para Luces del Siglo informó Omar Romero.